De esta forma la Contraloría da la razón a los feriantes que siempre manifestaron que la Feria Padre Hurtado nunca se debió haber entregado a la cooperativa. Por lo tanto ahora el Servicio de Vivienda y Urbanismo debe volver sobre sus pasos para dejar sin efecto dicho contrato. Lo que expresa esta resolución de Contraloría es que ordena a Serviu, dentro de otro procedimiento que presentamos en el mismo Serviu, y que está sustanciando el Departamento Jurídico del Servicio, es que le ordena que debe dejar sin efecto la resolución de ese procedimiento debe quedar resuelta a favor de dejar sin efecto el comodato. En definitiva la gente de la Feria es la que ha realizado esto, lamentablemente después de tantos meses nunca tuvimos un apoyo de una autoría, bueno la única autoría que realmente bajo la esfera de las atribuciones que tiene ha sido el alcalde, por medio de las miles de solicitudes que ha hecho a mismo Serviu de poder en definitiva la municipalidad administrar la Feria Padre Hurtado. El abogado de los feriantes dijo que con esto son los feriantes los que han salido triunfadores sobre el terreno de la feria, explicando que aun cuando suene cliché, con esto se vuelve al imperio del derecho sobre la mal conocida cooperativa a la cual se entregó el terreno.